Bienvenidos a un capítulo más de Michoacá Intercultural. El día de hoy nos encontramos en una comunidad que si tú ya has visto nuestros videos, ya la conoces, y es San Miguel Nocutsepo. El día de hoy estamos invitados a vivir lo que es el Corpus. El Corpus es una festividad que se celebra en casi todas las regiones, casi todas las comunidades, y no es que todas las comunidades de la región lacustre, del lago de Pátzcuaro, y de todas las zonas alrededor. Entonces, pues vamos a vivir nuestro primer Corpus del año en San Miguel Nocutsepo. Acompáñanos para que veas de qué trata esta bonita festividad. Bueno, ahora vamos recorriendo las calles de Nocutsepo. Como podemos observar, están decoradas de una forma muy bonita, muy colorida. Podemos ver que hay muchas servilletas bordadas. Aquí en Nocutsepo se acostumbra mucho a bordar. Es la artesanía de las señoras. También podemos ver mucho papel de color, incluso panes colgados en los corredizos de las calles. Y me ha estado platicando Pau, mientras estamos haciendo las grabaciones, la historia del Corpus. Contarles que el Corpus es una fiesta meramente religiosa, pero que se hace en todas las comunidades puropechas de la región. Paumec platica que en Nocutsepo existen cuatro barrios y en estos cuatro barrios ponen un altar. Ahorita vamos a poder observar que lo que nosotros alcanzamos a ver cuando llegamos por la tarde del día de hoy, como están saliendo en procesión las personas de la iglesia. Salen en procesión con el padre, acompañado de las señoras, los niños de la comunidad. Y van a visitar cada una de las paradas o altares que se hicieron. Recordar que son cuatro altares porque son cuatro barrios en la comunidad. Entonces se acompaña al padre y a todos sus reliquias con música, con cohetes, como podemos ver. Y es una fiesta con mucho respeto. Incluso las grabaciones deben ser con mucha discreción, pero agradecemos que hayamos podido hacer algunas tomas. Después de observar todo este evento religioso, pudimos regresar a grabar los altares con un poquito más de cuidado. Y podemos observar lo hermosos que son. Están retratados en los altares las técnicas artesanales. Están llenos de servilletas, están llenos de artesanías de cera. Esto es algo muy impresionante. A continuación de que se termina esta procesión, lo que podemos ver nosotros que sigue es como las personas que entraron a la iglesia y dejaron todas sus reliquias, ahora salen ya sin el padre, sin las autoridades eclesiásticas. Salen las personas ya del pueblo a recorrer las esquinas de cada barrio y aquí en cada esquina, pues salen las personas junto con la banda y ahora ya van bailando, van contentos, van con todos los objetos que van a regalar rumbo a la cancha, que es el centro del pueblo donde se reúnen todas las personas. Podemos ver que la gente está muy contenta, hay señoras, hay señores con muchos juguetes en sus manos, con muchos productos que ellos van a regalar al corpus para las demás personas. Más adelante vamos a poder ver este proceso, pero ahorita se va a hacer el mismo recorrido invitando a la gente a venir al corpus y todos juntos nos vamos a ir hacia la cancha. Bueno, ya se acabó la parte de la procesión, ya recorrimos los altares de los cuatro barrios y ahora vamos a esperar, todavía fueron a la iglesia y lo que sigue ya es esperar a que vengan a la cancha todas las personas, más adelante van a ver por qué. Pero mientras llegues ahora, acompáñenme a comprar un atole de grano que aquí los hacen súper ricos a ver qué tal está. ¡Gracias! Bueno, ya se terminó el recorrido con todas las personas de los barrios, de los cuatro barrios y ahora lo que sigue es esperar el refuego. Como podemos ver ya se están acomodando las señoras, miren allá arriba. Si ustedes pueden observar, ya se están llegando las señoras con todos los objetos que van a regalar, que van a ventar y por acá ya están llegando todas las personas que van a participar, que van a estar recibiendo todo lo que las señoras quieren dar a la gente. Ahora solo nos queda esperar a que lleguen las personas de todo el recorrido. La banda pasó por ella y pues se van uniendo a la banda hasta que recorre todo el pueblo y entonces sí es cuando llegan aquí a la cancha. Es la cancha central de la comunidad. Como sabemos en las comunidades, pues hay canchas donde se reúnen las personas y pasan todos los acontecimientos importantes. Y pues voy a tratar de subirme ahí arriba a ver si me dan chance para poderles grabar desde la parte de arriba qué tal se pone todo lo que decía a continuación que es pues la culminación de la fiesta de Corpus. Entonces vamos a ver si nos dejan pasar. Alcanzamos a observar desde aquí arriba. Ya me subí a la azotea de la casa comunal y podemos ver cómo va entrando todas las personas de la comunidad como ustedes si ponen atención van a ver que llevan pues regalos en las manos que son los que van a estar ahorita regalando a todas las personas pero antes van a entrar todos juntos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Ya se terminó todo el evento del Corpus, ahora pues no queda más que escuchar la banda, entonces pues vamos a escucharla un ratito y para ya después irnos de aquí, porque ya es un poquito tarde, entonces los dejo con la banda. ¡Gracias! 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 En realidad fue súper divertido grabar para ustedes esta bonita fiesta, me la pasé muy a gusto, la comunidad de Nocruxepo siempre nos recibe muy chido, muchas gracias por su disponibilidad y pues ayúdame a darle me gusta a este video, eso ayuda mucho para que sigamos produciendo contenido y síguenos en nuestras redes sociales como misocardaintercultural.com también te recordamos que existe la aplicación de Patreon, en ella puedes ser colaborador con nosotros para poder seguir produciendo contenido, te vamos a dejar el link en la parte de abajo, solo entras y ahí decides tú si quieres ayudarnos de la forma que tú puedas. Sin más, muchas gracias por ver este video hasta el final y pues suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!